Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante Uuuuh, muy larga, uuuuh, gigante Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Si no me dijo Ya llavías ¿Crees así? Que ya la llavías Lo John La alsa No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!